Hola niños y niñas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de aprendizaje. Continuamos desarrollando la estrategia pedagógica curricular de la Secretaría de Educación con apoyo de la Dirección Departamental de Intibuca. Les saluda la profesora en Ciencias Naturales Eunice Rivera Mejía, docente del área de Ciencias Naturales. Actualmente laboro en Esperanza Intibuca, en el Centro de Educación Básica Monseñor Eusebio Rivera Alemán e Instituto ISEMED IDO. Bien, vamos a dar inicio, ¿verdad?, con lo que es la... siempre continuación con la lección 33 sobre el tema de lo que son ecosistemas naturales de Honduras, con un tema bien importante como es los problemas ambientales y la biodiversidad de un ecosistema natural de Honduras. Vamos a trabajar con lo que es la parte 9 de esta unidad. Tenemos como expectativa de logro describir los ecosistemas naturales más importantes de Honduras y ubicarlos dentro del mapa nacional, como ya lo han venido viendo en sus clases anteriores. Diferenciar los ecosistemas naturales de los artificiales con base a la biodiversidad o estabilidad. Y como última expectativa tenemos, identifican los factores que amenazan la supervivencia de los ecosistemas y buscan su protección. Bien, niños y niños, pues espero, ¿verdad?, que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Por favor, tener allí lo que es su cuaderno y su lápiz para que tomen nota de lo más importante de este tema. Vamos a iniciar con lo que es activación de conocimientos previos. Vamos a observar la imagen. Bien, nos preguntamos, ¿qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat. Ejemplo, lo que tenemos aquí, miren, niños, aquí podemos observar, ¿verdad?, que estamos hablando de un ecosistema acuático. Dentro del ecosistema acuático se desarrollan algunos seres vivos, como son los peces. Aquí podemos observar, asimismo, encontramos otros tipos de animales que también se desarrollan, no solo los peces, también tenemos, por ejemplo, los caballitos de mar, las estrellas, los erizos, etc. Hay demasiados animales que se pueden desarrollar dentro de este hábitat. Asimismo, ¿verdad?, estos tipos de ecosistemas se pueden dividir en otros, ¿verdad? Depende de los seres vivos que se están desarrollando o que habitan un determinado ecosistema. ¿Cómo está compuesto lo que son los ecosistemas? Bueno, nosotros podemos observar en la imagen, observamos, ¿verdad?, que en este ecosistema hay diferentes tipos de animales. Dentro de estos animales, ¿verdad?, todos tienen sus diferentes especies. Por ejemplo, hay mamíferos, pues, que hayan aves, reptiles, anfibios. Todos esos tipos de seres vivos se están desarrollando en este ecosistema. Asimismo, tenemos también lo que es el reino vegetal, que lo encontramos dentro de este ecosistema. Y cuando hablamos de un ecosistema, nos estamos refiriendo que está compuesto por elementos bióticos y elementos abióticos. O sea, elementos que tienen vida y elementos que no tienen vida. Cada uno de ellos, ¿verdad?, depende de un proceso, como es, ¿verdad?, la depredación, el parasitismo, la competencia, la simbiosis. Cada uno, ¿verdad?, tiene un proceso diferente para alimentarse y poder sustentar su vida. Y siempre, ¿verdad?, tomando en cuenta que dentro de los elementos abióticos tenemos como la temperatura, la luz solar, el aire. Todo eso es importante para el desarrollo de todos los seres vivos. Vamos a hablar de los principales ecosistemas de Honduras. Como anteriormente lo han venido escuchando, ¿verdad?, hay diferentes tipos de ecosistemas. Y dentro de nuestro país, ¿verdad?, encontramos diferentes ecosistemas y van a estar de acorde a las variaciones climatológicas, biológicas y orogáficas. Dentro de ellos podemos darnos cuenta de ecosistemas marinos, ecosistemas de agua dulce, ecosistemas desérticos, ecosistemas montañosos, forestales y artificiales. Y entra aquí, ¿verdad?, ejemplo, los tipos de bosques, los tipos de pino, los tipos de manglares, los bosques secos, los húmedos. Y cada uno de estos ecosistemas se van desarrollando de acorde a la zona, ¿verdad?, ya que cada uno presenta características muy diferentes. Y por lo tanto nosotros decimos, ¿verdad?, que un ecosistema va a depender de las variaciones que tiene cada uno de ellos. ¿Qué es un ecosistema? Bueno, aquí podemos observar la imagen y observamos dos tipos de ecosistemas. Estos ecosistemas podemos clasificarlos dentro de los naturales, porque tenemos ecosistemas naturales y artificiales. Dentro de los naturales, ¿verdad?, quiere decir que no ha intervenido lo que es la mano del hombre. Y los artificiales quiere decir que ya interviene lo que es la mano del hombre. En el caso de los naturales nos referimos, ¿verdad?, ejemplo, lo que es un mar, un riachuelo, un bosque. A eso nos referimos. Y cuando hablamos de artificiales nos estamos refiriendo, ¿verdad?, ejemplo, como una piscina, un lago, puede ser una laguna. Todo ello está dentro de los artificiales, o sea que es donde ha intervenido la acción humana. Bien, vamos a iniciar con lo que son la introducción de nuevos saberes. Vamos a hablar de la importancia de la biodiversidad. Y así mismo, ¿cuáles son los problemas ambientales que están afectando, verdad?, a lo que son los ecosistemas. Y según nuestras regiones. En primer lugar, ¿verdad?, cuando hablamos de los problemas ambientales nos referimos a la degradación del ecosistema y así mismo extinción de lo que son especies, tanto animales como vegetales. Y todo esto, ¿verdad?, está ligado a lo que es la mano del hombre, ya que nosotros no estamos cuidando y el ritmo de pérdidas es demasiado amplio. Recordando que día a día hay más población, entonces eso es una amenaza para el mundo, ya que no estamos dando los cuidados debidos a lo que es el medio ambiente. Y todo esto está atentando, ¿verdad?, la existencia de generaciones actuales y futuras. En el caso de las personas que vienen, ¿verdad?, ahorita naciendo, ejemplo, ya sea animales, plantas o personas. Entonces, hay una infinidad de problemas ambientales que se están interviniendo, ¿verdad?, y eso nos está trayendo consigo mismo lo que son enfermedades o problemas dentro de nuestro diario vivir, que es lo que vamos a dar a continuación. Bien, dentro de los problemas ambientales tenemos la desaparición de fuentes hídricas. Cuando me refiero a hídrico, quiere decir agua. ¿Qué quiere decir? Las altas temperaturas, ¿verdad?, de lo que es la luz solar, eso ha traído lo que son sequías de ríos, lagunas, lagos y otras fuentes hídricas. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que nosotros no estamos teniendo el agua necesaria para nuestro diario vivir. Ya sabiendo, ¿verdad?, que el agua es un recurso súper importante que lo necesitamos a diario para la realización de diferentes actividades, como ser lavar sustrastes, bañarnos, lavar ropa, hacer diferentes tipos de comida. Entonces, todos estos son uno de los problemas ambientales que más tenemos y que nos está afectando. Si ustedes se fijan en la imagen que está al inicio, miran que hay bastante agua en lo que es en el de Cholo y en la que miran en la parte de abajo ya hay sequía. Eso es, ¿verdad?, debido a la tabla indiscriminada de los bosques también. Y es uno de los problemas ambientales que está afectando el mundo en sí. Entonces, debemos de cuidar nosotros lo que son todas las fuentes de agua, los árboles, evitar, ¿verdad?, lo que está en la quema de bosques. Entonces, ya que debemos de tener conocimiento, ¿verdad?, que un árbol tarda mil años para lo que es filtrar un porcentaje de agua. Imagínense, y si nosotros estamos destruyendo lo que es el bosque, indica entonces que en los años venideros no vamos a contar con este recurso que es el agua. Bien, otro problema bien importante que tenemos que tomar en cuenta y que debemos de evitarlo es la contaminación. Hay diferentes tipos de contaminación. Dentro de la contaminación tenemos, por ejemplo, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación de la tierra y así otros tipos de contaminación que nos están dañando en general. Y recordar, ¿verdad?, que esos tipos de contaminación lo que hacen es expulsan diferentes gases y eso crea lo que es el efecto invernadero. Y así hay un deterioro de recursos y eso hace, ¿verdad?, que nosotros tengamos problemas respiratorios o diferentes problemas, ¿verdad?, en el agua o en lo que nosotros estamos consumiendo debido a la contaminación. Así mismo tenemos lo que es la deforestación. Cuando hablamos de deforestación, ¿verdad?, nos referimos a la tala y quema indiscriminada de árboles. Recordar, ¿verdad?, que estamos en un momento que se está dando tanto quema de árboles, más que todo en el tiempo de verano. Y así mismo también la destrucción de los árboles para madera. Y muchas veces nosotros no lo utilizamos como se debe de ser. Entonces, recordar, ¿verdad?, que se calcula que desde 1990 se ha destruido más de la mitad de los árboles. Y recordar, ¿verdad?, que todo esto va aumentando en un ritmo demasiado acelerado. Y esto es lo que trae consigo mismo lo que son las sequías que les hablaba anteriormente, ¿verdad?, porque ya empezamos a observar lo que son los diferentes cambios, como es el cambio climático, falta de agua y, en fin, un montón de cambios bruscos en temperatura. Y que esto nos está dañando, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, tanto plantas, animales y personas. Otro problema también es la sobreexplotación de recursos naturales. Recordar, ¿verdad?, que los recursos naturales, algunos son renovables y otros no son renovables. Y esos recursos que no son renovables, entonces, es bien difícil porque indica que si nosotros no los cuidamos van a desaparecer y nunca más los vamos a poder volver a observar. La sobreexplotación de los recursos, el consumo irresponsable y el aumento de la población mundial ha aumentado. Y eso ha traído consigo, ¿verdad?, lo que es el crecimiento acelerado de lo que es problemas ambientales, como es la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, debemos de cuidar, ya que debemos de tener, ¿verdad?, bien presente que todos estos recursos nos proporcionan lo que es muchos factores que nos ayudan al diario vivir. Otro problema también que tenemos es el uso de fertilizantes químicos y artificiales en el cultivo. Es bien importante que ustedes tengan su conocimiento, ¿verdad?, que el uso excesivo de todos estos químicos está dañando lo que es el planeta. Así mismo nos está dañando a nosotros porque nosotros estamos consumiendo los alimentos con demasiados químicos y perfectamente podríamos poner en práctica lo que es uso de fertilizantes orgánicos que los podemos hacer dentro de nuestra casa. Lo que es el uso de los fertilizantes están afectando, ¿verdad?, de una manera terrible a lo que es la población. Vamos a observar tantos problemas genéticos, malformaciones congénicas, que a veces nosotros no nos los explicamos y es debido a ahorita porque estamos haciendo uso excesivo de este tipo de fertilizante. Y recordar, ¿verdad?, que algunas ocasiones nosotros queremos obtener productos más grandes, más bonitos, pero nosotros no sabemos todo lo que nos puede venir a dañar a nuestra vida este tipo de sustancias químicas y eso puede ser devastador para nuestra vida. Otro problema mental es la destrucción de la capa de ozono. Cuando hablamos de la capa de ozono, ¿verdad?, en 1985 se declaró, ¿verdad?, o se dio a conocer el primer agujero en la capa de ozono y hasta el día de ahora esto ha ido aumentando, ¿verdad?, en vez de disminuir ha ido aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del agujero en la capa de ozono quiere decir que los rayos ultravioleta pasan directamente hacia la Tierra. Y esto, ¿verdad?, es lo que hace que haya, y esto se da por lo que es la contaminación atmosférica y por este agujero, ¿verdad?, estamos teniendo problemas como es derretimiento de los polos y asimismo, ¿verdad?, estalla lo que es el cáncer de piel. Y todo esto se da, ¿verdad?, por lo que son la aglomeración de gases, por la contaminación atmosférica y que nosotros lo podemos evitar en casa. Ejemplo, clasificando la basura, la parte orgánica, la parte inorgánica, ¿verdad?, dándole un tratamiento a todo lo que es la basura o los residuos que sacamos de nuestros hogares. También tenemos lo que es la deforestación, lo que les venía hablando anteriormente, ¿verdad?, que prácticamente los árboles son el pulmón de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos nos brindan lo que es el oxígeno, pero nosotros no estamos valorando, ¿verdad? Entonces, debemos de cuidar lo que son los árboles, las plantas, ya que ellas nos ayudan a lo que es la mejora, ¿verdad?, de lo que es el dióxido de carbono. Bueno, entonces, cuidar cada uno de nosotros lo que es, es los árboles y evitar la deforestación. También tenemos lo que es el cambio climático, que es un fenómeno, ¿verdad?, que apunta a la sustitución de climas, que algunas veces nosotros no entendemos por qué aquí hace frío, por qué ahí hace calor, por qué ahora aquí está brisa, todo eso, ¿verdad?, y eso se da los efectos de lo que es el calentamiento global, la contaminación que se está dando a nivel mundial y que nosotros podemos evitar, ¿verdad?, las nuevas generaciones, ustedes niños y niñas, pueden evitar todos estos problemas ambientales y cada uno de ustedes en su hogar. Tenemos también lo que es la contaminación del aire, ¿verdad?, hay diferentes tipos de contaminación del aire, puede ser a través de lo que son fábricas, a través de que nosotros hacemos expulsión de hidrocarburos, como cuando nosotros utilizamos un carro, todos esos gases, todo eso va dañando lo que es el aire, ¿verdad?, y toda esa combustión que libera, ¿verdad?, son toneladas de gases tóxicos que dañan lo que es el medio ambiente y no solo el medio ambiente, sino también hasta la salud humana, también de los animales. También tenemos la contaminación del agua, ¿verdad?, nosotros debemos de cuidar lo que es los vertederos, ¿verdad?, recordando que el agua es importante, es fundamental para nuestra vida y sabiendo, ¿verdad?, que en diferentes, en los mares, en los ríos, viven diferentes seres vivos, entonces hay que cuidar de ellos, porque si nosotros estamos contaminando, estamos dañando también lo que es a estos seres vivos que son parte del ecosistema. Y recordar que cada ser vivo es importante para lo que es el equilibrio del ecosistema. En conclusión, ¿qué hemos aprendido el día de ahora? Bien, si nosotros observamos ahí, podemos observar lo que es una imagen donde está una persona, ¿verdad?, y dentro de esa persona hay tantas cosas que son importantes para el ser vivo. Hoy en día la contaminación, ¿verdad?, es un tema muy importante y que por tal razón nosotros debemos de tratar de reducirla, ¿verdad?, debemos de hacerlo desde nuestra casa. Recordar que si nosotros nos cuidamos, entonces a diario vamos a ir teniendo demasiados problemas y esto es ahorita, ya nos imaginamos después, entonces quiere decir que vamos a ir presentando más problemas de salud, no vamos a contar con lo que es agua, no vamos a contar con árboles, debido, ¿verdad?, a la destrucción por nosotros mismos. Entonces debemos de concientizarnos cada uno de ustedes en casita, a sus familiares, personas cercanas, concientizar de cuidar el medio ambiente, ya que es importante, ¿verdad?, y nosotros somos quienes podemos salvar el planeta. Bien, vamos a dar una tarea, ¿verdad?, para que ustedes elaboren en su casa. ¿Qué aprendieron ahora? Bueno, vamos a enlistar los problemas ambientales que observen en su comunidad. Y asimismo, ¿verdad?, van a dibujar la biodiversidad de un ecosistema natural, ¿verdad?, que puede ser relativo donde ustedes viven. Una biodiversidad me refiero, ¿verdad?, elementos bióticos y abióticos que habitan en un determinado lugar. Bien, los queremos estudiando en casita, se cuidan de tomar todas las medidas de bioseguridad, cuidarse, ¿verdad?, y estar estudiando, no desmayen, recordemos que es muy importante, ¿verdad?, seguir porque recordar que la vida continúa, entonces esta pandemia no nos debe detener, entonces se les recomienda que se cuiden y que usen gel antibacterial y se laven las manos constantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!